Música Déjame decirte el secreto, simplemente se ha entumecido. Música Eso pasa, ¿sabes? Si te sientas el tiempo suficiente, la pierna se adormecerá y no habrá dolor. Solo cuando quieras levantarte no tendrás piernas. Música Así que... El dolor es un cierto mecanismo de defensa en el cuerpo. Si no tuviéramos dolor, la mayoría de la gente aún no tiene la suficiente inteligencia para siquiera preservarse o protegerse. Así que el dolor es necesario. Solo porque ahora mismo hay dolor sucediendo, sabes que tienes piernas. Y sabes que tienes piernas que están en mal estado. Si no, no lo sabrías. Donde no hay dolor, la mayoría de la gente no lo sabe porque son ajenos a cualquier otra sensación. Cada milímetro, cada micromilímetro de tu cuerpo, tienes sensaciones cada momento. ¿Cuántas personas son conscientes de esto? Algo se tiene que agudizar, ya sea el dolor o el placer. Se vuelve agudo. Solo entonces lo conocen. De lo contrario, no. Así que... Es más fácil causar dolor que placer. Por eso la asana. Pero, asana siddhi no significa decirte a ti mismo donde hay dolor no hay dolor. Llevará el cuerpo a tal estado de tranquilidad y comodidad, que en realidad no hay dolor. Ahora mismo, ¿te duele la nariz? ¿Hola? Sojétalo así fuerte. Todos los niños deben hacerlo. Sosténgalo fuerte y ve. ¿Hay dolor? Ah. Así que, si simplemente te sientas aquí, la nariz no está hecha para sujetar y tirar y todo esto. Está hecha para respirar. Está cumpliendo su función. No duele, ¿no es así? Pero supongamos que estás caminando, te duele la pierna. La función de la pierna es caminar. Sí. Pero duele. ¿Por qué? No está en un buen estado. Si la mantienes en muy buenas condiciones, alguien camina sin esfuerzo. Alguien más, cada paso le duele. No porque estés haciendo alguna otra función con la pierna que no se supone que haga, como acabas de hacer con tu nariz. Se supone que debe caminar, pero está doliendo. Si caminas, en algún momento tienes que sentarte. ¿Por qué no puedo sentarme en una silla, Sadhguru? ¿Y tú, gurú? Eh, todavía tengo la pierna doblada, ¿de acuerdo? Ahora, no puedes caminar sin una amuleta. Eso significa que estás lisiado de alguna manera, ¿no es así? ¿Hola? ¿Qué piensan los niños? No puedes caminar sin una amuleta. Esto significa que estás lisiado de alguna manera. ¿Discapacitado o no? No puedes sentarte sin una silla. ¿Qué es eso? ¿Discapacitado o no? Así que nacer con una discapacidad es desafortunado. Pero trabajar para conseguirse una discapacidad es un desastre. Sí, el cuerpo está diseñado para hacer ciertas cosas. No te estoy pidiendo que hagas circo, solo harta siddhasana, ni siquiera siddhasana. Medio yoga. ¿Eso no puedes hacerlo? No. Puedes hacerlo, es solo que te has lisiado a ti mismo. Trabajaste duro para lisiarte a ti mismo, con inconsciencia. Así que es hora de que trabajes. No hagas magia y quites el dolor. Conoce el dolor de ser discapacitado. Pero debes conocer el dolor. Porque me gustaría ver que todo el mundo crezca de forma estática. Pero mi sabiduría me dice que la mayoría de la gente no crecerá sin dolor, por desgracia. Mi deseo es que todos crezcan de una manera dichosa y estática. Pero mi sabiduría, ¿sabes? Con la edad te vuelves sabio. Mi sabiduría me dice, Sadhguru, no intentes engañarte a ti mismo. Hay mucha gente aquí, a menos que el dolor ocurra, no harán las cosas correctas en su vida. Desafortunado. Pero tenemos que trabajar con la realidad. No podemos trabajar con un ideal. Solo podemos trabajar con la realidad, ¿no es así? Así que tenemos que trabajar con la realidad. No intentes quitar el dolor. El dolor lleva el cuerpo a un lugar donde puedas sentarte sin dolor. Esto significa que el cuerpo necesita un poco de trabajo. Debes trabajar la incapacidad, la incapacidad que has creado. La discapacidad que has creado, debes quitarte eso, no el dolor, porque el dolor es solo un indicador. Hoy tenemos esta cosa que queremos arreglar siempre, el indicador. No, no, no. Solo quitar el síntoma no es algo bueno. Es bueno que haya un síntoma, porque solo entonces querrás atender a la fuente. Si quitas el síntoma, crees que todo está bien. Eso no es bueno. Puedes fácilmente bombear algún analgésico y sentarte. Cada día tomar una inyección y sentarte. ¿Estoy bien? No, no, no. Con esto vendrá algo más. Debes hacer el cuerpo de tal manera que la discapacidad desaparezca. Ya, ya no duele. Eso debería pasar. Eso es lo que significa asanasiti. Asanasiti significa que has alcanzado una cierta perfección en la postura. La postura significa que has alcanzado una cierta perfección de la geometría. La geometría significa que toda forma física, ya sea que algo funcione a un nivel muy alto o a un nivel muy bajo, está simplemente determinado por qué tan perfectamente la geometría de esa forma física está alineada. Solo en esa medida funciona. Así que, sentarse de cierta manera no se trata solo de tu sistema muscular o tu sistema esquelético. Esto se trata de todo. El alcance mismo del ser humano. El alcance mismo de la exploración de la naturaleza de ser humano está en cómo se mantiene la geometría de tu cuerpo. ¡Gracias por ver elïcercice! ¡Gracias por ver el届 cavity! Gracias.